Hola, muy buenas tardes. Sí, ya sé que tenéis en la cabeza esas imágenes tan sugerentes que Elena Furiase tenía de aquel reportaje de fotos y que os mostramos ayer en el programa de Corazón. Bien, pues hoy escuchamos lo que piensan su tía y su madre de este posado. Comenzamos. Miércoles, ¿qué portadas nos traen las revistas de hoy? Bodas de postín, nuevos noviazgos, demandas, familias que se reconcilian y todos en pie de guerra y de todo. No os preocupéis que nosotros os hablamos de todos los personajes que destaca la prensa especializada. Ahí los tenéis. Pues sí, así será. Enseguida os ofreceremos todos estos temas en detalle. Ahora queremos que escuchéis a Julián Muñoz, que ya habla abiertamente de Karina, la mujer que va en camino de convertirse en sustituta de Isabel Pantoja. Por cierto, de ella también dice cosas muy interesantes. Bien, pues vamos, cuesta alzar la voz para responderla. David Bustamante ha abandonado nuestro país, pero solamente por motivos profesionales. Solo os adelanto que hasta la tuna ha ido despedir al aeropuerto al cantante. Hemos descubierto el nuevo talento de Rafa Nadal. Sí, os explico. Puede con una bola, con diez, en fin, que yo os lo puedo explicar, pero es que estas cosas hay que verlas. Ahí lo tenéis. Pues sí, sí, miradlo cómo está el pobre Raúl con los ojos cerrados. Incluso ha dicho que les daba hasta vergüenza, porque cómo fue el partido. Imaginaos cómo está nuestra redacción, teniendo en cuenta que la máxima, bueno, la mayoría son de Alcorcón. Después del Alcorconazo, ayer centré al Real Madrid. Impresionante, ¿verdad? Nos atreveríamos a decir que incluso con Cristiano Ronaldo no hubieran podido con estos chicos, ¿eh? Es lo que tiene el deporte, que se hace deporte para competir y la competición tiene éxito y derrota. En este caso vamos con el éxito de Pau Gasol. Le debían un anillo desde junio, ¿os acordáis? Ese mes Pau Gasol tocó el cielo y se convirtió en el primer español campeón de la NDA. Primer anillo, pero no será el último, seguro. Más música de la buena. Nunca antes se había estrenado una película en tantos sitios al mismo tiempo. Gracias a esta premier tan planetaria de la esperada This Is It, Michael Jackson ha podido estar en 19.000 cines a la vez. ¿Es lo que hay? Fantástica, enhorabuena. Francisco Rivera, a este chico se le acumulan las alegrías, ¿o no? Recibe la medalla de las bellas artes como reconocimiento a una larga y buena trayectoria profesional como matador. Está encantado con Cecilia Gómez, su nueva chica, y ahora celebra todo esto en familia. ¿Qué más se puede pedir? A Julia Roberts le ha pillado su cumpleaños trabajando ni más ni menos que con Javier Bardem. Como últimamente elige sus trabajos con lupa, estamos seguros de que saldrá un gran trabajo de esta colaboración. Bien, que lo que podemos hacer para despedir el programa es felicitar a la eterna novia de América con un feliz cumpleaños y despedirnos. Hasta mañana.